Música Bien, ayer vino Rosa Molero Máñez, que es la directora general de Infancia y Adolescencia de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas. Es la persona responsable de los puntos de encuentro familiar en la Comunidad Valenciana. Vino para comunicarnos esa noticia que ya nos habían ofrecido en diciembre, que el punto de encuentro familiar de Villena se va a crear en nuestra ciudad. Nos dijo que tras el estudio que se había realizado en los partidos judiciales, se había establecido por las necesidades que se habían detectado que fuera un punto de encuentro del Grupo 2. Estamos con otras ciudades como Gandía, Manises, Sarunto, Torrevieja, Orihuela, Jatiba, en este grupo, en el Grupo 2. Esto significa que vamos a tener un punto de encuentro que va a trabajar un montón de profesionales. En el punto de encuentro de Villena nos han dicho que la plantilla de personal que irá costeada por la consellería es de dos personas psicólogas, una persona técnica en integración social, un auxiliar administrativo, una persona educadora, una persona letrada, luego ya medio trabajador o trabajadora social, también medio técnico superior en promoción de igualdad de género y también un medio de plus de coordinación. Van a ser puntos de encuentro muy importantes en Villena. El horario que este punto de encuentro familiar va a ofrecer es un horario muy amplio que solo librará los lunes teniendo una atención de martes, miércoles, jueves y viernes de 10 a 2 y de 4 a 8 de la tarde. Y los sábados habría de 9 a 3 más los domingos de 5 a 7. Es también con un horario muy amplio, lo que hace incompatible lo que había trabajado la consejería anteriormente, que era el poder ubicarlo en un centro que pudiera ser utilizado el resto de la semana por otros trabajadores municipales. Entonces, la consejería se hace cargo de toda esta plantilla de personal, ahora va a sacar los pliegos, es decir, que a esto todavía le queda un largo recorrido, pero sí que como los ayuntamientos en los que se van a implantar los puntos de encuentro tenemos que ofrecer el espacio, nos lo dicen con suficiente antelación, para que busquemos ese espacio donde se vaya a desarrollar el punto de encuentro. Bueno, pues ahora nos han dejado las necesidades de que tiene que contar con una reflexión, con dos salas de espera, con una sala amable, amplia y luminosa, con dos despachos para uso profesional, una sala polivalente, un office que disponga de fregadero, microondas y nevera y dos baños. Es como ven, es una equipación muy importante y ahora en este momento que el Ayuntamiento de Villena está con el tema de espacios tan limitados, pues bueno, tenemos que hacer un sobreesfuerzo y bueno, pues vamos a buscar cuál sería la mejor ubicación para este punto de encuentro familiar. Es fundamental para Villena lograr tener este espacio porque este servicio ofrece una atención importante que va a favorecer la relación de niños y niñas y adolescentes con sus progenitores y con sus familiares y también va a orientar y dar apoyo a las familias para que puedan contar con la autonomía necesaria para relacionarse mejor. Es decir, actualmente los puntos de encuentro se están cronificando los casos, es decir, que no se da el alta, siempre se tiene que ubicar, ir al punto de encuentro para la entrega de estos niños y niñas y estas relaciones que se mantienen con los progenitores en conflicto. Lo que se intenta con este equipo multidisciplinar será el trabajar con la familia de tal manera que llegue un momento que se puedan llegar a relacionar de una forma más saludable y puedan ya no tener una dependencia del punto de encuentro. No solo van a ir aquí a este punto los niños y niñas que tienen órdenes de protección, los niños y niñas que están siendo cuidados por familia extensiva o por familia educadora en Villena, sino que también familias que tengan conflictos en las relaciones con los hijos y que desde los servicios sociales se detecte que necesitan una ayuda y un acompañamiento para mejorar esas relaciones, podrán solicitar una visita en el punto de encuentro y si se cree necesario, pues seguir toda esta valoración y esta atención de educación que desde el punto de encuentro se les puede ofrecer. Bien, Villena será de nuevo capital de comarca y habrán pueblos de nuestra localidad que estarán asociados a este punto de encuentro. Ahora no puedo relatar, pero son Pestañada, Campo de Mirra, Saps, lo que también se ha hecho es que parece que estaba, claro, al tener que bajar y depender actualmente del punto de encuentro de Elda, se ha visto que era necesario que Elda quedara más, mejorara la calidad y bajara el nivel de asistencia. A Elda también se va a dotar de mayores recursos y de 20 horas también van a pasar a un mínimo de 50 horas semanales de atención. Bien, lo que sí que nos piden es que trabajemos sobre los espacios, les mantengamos informados, informadas a las personas que lo llevan en la consellería y nos han dado un plazo para presentar más o menos el consenso en el espacio que podamos establecer entre octubre y noviembre para tener estos espacios disponibles. Creemos que es algo importante para Villena porque son casi siete personas más trabajando por la infancia y la adolescencia en nuestra ciudad y por mejorar esas relaciones y creemos que es una noticia muy importante. ¡Gracias!